Incluso cuando entra Jean Piero, yo no sabía que Jean Piero iba a entrar al programa, no me dijeron nada. Yo me enteré al aire, o sea, literalmente en vivo que Jean Piero era el reemplazante de Joana. Ah, o sea, ¿y te podría haber salido una pachotada ahí o qué? Claro, o sea, de hecho, los que me vieron, me habían desencajado porque yo no entendía qué estaba pasando. Claro, claro. De hecho, más se desencajó Renzo Schuller que yo, pero...